Porque nunca partes sin ti y jamás te abandona. Cada fin de semana tu cita es en El Descapotable. Y este sábado llega la destacada actriz Magdalena Magnev. Nosotros no nos han super ninguneado, absolutamente. ¿Pero entre los mismos colegas, la misma gente del teatro? Sí, mucha gente del teatro, sí. Sí, que nos encuentra pésimo. O no sé, supongo que en el tiempo a lo mejor algún respeto nos hemos ganado porque llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo. Amparo y Valeria conducen El Descapotable. Sábado, 22.30 horas, por Vía X, canal abierto.